¡Ojo! Así empezó todo, eh. Así empezó todo. Así empezó todo, gente. Neptuno Terra me lo meto por el culo, loco. ¡Ojo! ¿Doble? ¿Podría ser doble? No llegamos ni de coña. Bueno, espérate. Doble en el caso de que podamos abrir, eh. Espérate. ¡Racha de R, gente! Hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir, eh. Se abre, se abre, se abre. ¡Aaah! ¿Qué es eso de suplex al sofá? A ver, hay un item que hace suplex, ¿no? Que hace como una llave. Pues le hace suplex al sofá, ya está. Es un meme de poder hacerle suplex al sofá. Ya está. Una vez ya desbloqueé objetos del planetario con el planetario. Fue una locura. Puede ser un item esto, ¿no? En verdad. Bueno, fue. ¡Epa! Dinero, dinero, dinero. Uh, no. Joder. Si llega a ser una R ahí, loco. Si llega a ser una R ahí, loco, me vuelvo... Tarumba. Hostia, necesito diplo, tío. Necesito ese diplo, coño. ¡Dámelo! ¡Dámelo, nene! ¡Dámelo, nene! ¡Dámelo, nene! ¡Lo que juega, eh! Hostia, pero hay que... Uf. Hay que deshacerse de uno, porque si... No va a rolear en el mismo. No va a rolear en el mismo. Ah, bueno, sí, espera. Claro que sí. Está bien, está bien, está bien, está bien, sí. O sea, hacemos así. Agarramos Reptuno y agarramos Terra. Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Dejen, dejen, dejen cocinar al Arquitectum. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, mi gente. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Estaba loco, estaba loco. Estaba borracho. Ya llegó, ya llegó. Nada de locos. De locos. Consolación. Qué rango, pero de igual. Es un stat que nunca perdemos. No, lo de la secreta está inaccesible. No lo puedo pillar. Uf, tío, está aún... Lo de la secreta está inaccesible, muchachos. No lo puedo pillar. No lo tengo. No lo tengo. Lo de la ley. va gente que no tenga sentido que no tenga sentido que no tenga sentido que no tenga sentido aquí faltaría un reroll igual queremos la llave pero a ver si sale reroll en tienda o solo faiza casi puede salir pek la verdad la verdad pek joder pues nada vamos las pastillas son buenas ahora en la parte de arriba con intención de delirium si habiendo hecho borras habiendo hecho todo tenemos y posible R que puede salir si forzamos bastante teniendo terra las habitaciones secretas van a ser casi casi obligadas o sea que ya está la glitched también vamos a llevar la caja la speed me da un poco igual la verdad trinquete doble secretas ahora nos vendría mejor que antes tenía una R laterón si ya la gasté me hice beast con delos puede salir un batrip no joder aquí no está tampoco no remoder moder la última prefiero estirar todo lo que pueda a los pisos porque tenemos posibilidad de una R entonces es mejor es mejor así chicos esto porque huele a double trouble por la configuración de piso que es huele a double pero no parece que sea la tienda tan rara al principio nos da señales pero no que ruta voy a hacer ahora la parte de arriba con con posibilidades de delirium o sea bueno buscando a delirium que no salió la zeta indestructible hasta el último y y pisos raritos tío que están saliendo y la secreta aquí no está aquí no está debe estar abajo de la maldición no está abierta es verdad está ahí arriba perdón estoy borracho vale 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 no me da ni cuenta no me da ni cuenta que se ha abierto en serio voy tan acelerado que no me da ni cuenta que se había abierto aquí puede salir ítem o no sale automático ya estoy bien actor de película favorito y Brad Pitt Brad Pitt o Christopher Waltz también me gusta mucho Christopher Waltz joder hermano tío lo de los ángeles en esta run tío y actoras me gusta mucho Scarlett pero también me gusta mucho Angelina sabría decir un poco así entre entre tal coger este por el conjoine piden el riñón con Neptune es un poco falta de amaje símbolo antómico del hierro F F m no tío tío lo de los ángeles lo de los ángeles No se cual es el tema de fondo chicos, lo podéis ver en exclamacion music, pero yo no se cual es. Si ahora sale Joker, ¿no? Es buen damage, me llevo esto, me llevo esto. Voy a forzar y me la pela, voy a forzar que no salga Pacto de Ángeles y me la pela tres cojones, porque soy un puto tryhard. La urna, tú haces así, o sea, usas el activo y se te pone para tirar y así la usas y cada enemigo te da como una almita. Si, ahora lo hacemos un poquito más tarde. Voy a por el strength. En comparación lo hacemos bastante más tarde. Y las almas son los dos que tienes. Esto, y así, ya tenemos llave. ¿Por qué quisieras perder? Porque he usado un Joker y ya lo había visto chicos. Y así tengo cien por cien ahora. Y así tengo cien por cien ahora. Otro planetario, ¿qué cojones? Sí. 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 ¡Suscríbete! No toque bola 8 ni nada 1% gente 1% gente Stopwatch por la speed Aunque alabaster Debería comprarlo Debería comprar alabaster por los re-rolls de la sala del... Espérate Aquí tengo posibilidades también Grits galet Lo voy a tocar porque no sé si lo toqué Pero... Hola Eric No sé si ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si ¡Vamos! ¡Gracias! No puede ser No puede ser que con el Lucky Foot No puede ser que con el Lucky Foot, tío Bueno, era la pala y la otra Bueno, no pasa nada, no pasa nada Era la pala y la Y la bug Y... ¿Qué tenemos aquí? Hostia, farmeada catedralicia y no salió, eh Cago en la leche Farmeada catedralicia y no salió, eh, chicos No, 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 no No, 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 no Ojo, cuidado Ítems ¡Boss! Me cago en la leche, tío No está colaborando, eh Tengo que dejar ya lo defensivo No está colaborando nada, tío Ni la glitche, ¿eh? Ni rock bottom Pues este es el pie de las malas Porque tengo el pie de la suerte Que deberíamos dejarlo en algún momento, claro No está No sé, la runa ha mejorado, pero va a ser duro si no sale por el hecho de que hemos perdido Mucho tiempo farmeándola, claro Perder tanto tiempo farmeándola y que no salga es un poco F, pero bueno Bueno Me destino a comerme una sala de estas ¿verdad? El ítem de detrás de la pared con ítems específicos, how to jump, mister mess, stitches, ese tipo de Cosillas No se puede decir que no se intenta gente, no se puede decir que no se intenta Abel es con Joiner Me quiere sonar, pero... Grande Abel carrileando Ops, mierda Puede ser meme de Abel, la gente decía que era el mejor objeto del juego, obviamente de coña y bueno La cosa se fue un poco de las manos quizá también Dori Hubo gente de verdad que pensó que Abel era bueno, sí A ver, tenemos para nuestros intereses esto A mi vino gente agobiada a decirme Crafter, tío, es que yo cojo a Abel y a mi Abel me parece una mierda, pero todo el mundo dice que es buenísimo O sea, gente, hasta ese punto, tío Sabes El meme causó daño, sí Buah, que salga portal aquí, tío Hemos tenido muy pocos saves de portal aquí, tío Yo creo que ya toca, ¿no? Yo creo que ya toca, tío No 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 ¿Qué pasa? Antes en este tiempo nos habíamos hecho Hash, borras Joder, me jodió Y encima no era por aquí, chaval Troleada máxima Te salió inmaculada de Concepción, corro No, no se puede O sea, necesitaría ser pequeño No tengo Pluto Para eso necesitaríamos Pluto O Larfus La daily de hoy es keeper A corazón Está bien, pero tiene un truquito Para que consigas cuchillo en el primer piso Si queréis ver el vídeo Espera, hay que soltar Kaos Espérate, hay que soltar Kaos Tienes que conseguir 15 monedas Y después entrar a la sala de la maldición Y sale Kaos en el pacto Y puedes llevarte cuchillo Tienes que conseguir A ver No, claro Es que ahora va a estar Terrible la troleada Que me acabo de meter Tienes que conseguir La salchicha La salchicha Proptosis Rock bottom ¡Ay! Habría que dejar Neptuno ya por el mao, pero que He tocado en Archive, lo he tocado en el anterior En el anterior Ahora le necesitamos Delirium, ahora sí Ahora lo que necesitamos es un delirium Increíble, claro Vale, me quedan los stats de sol Así que no necesitaré sol Esto inclusive Tampoco lo necesitamos Esto tampoco Me han llamado para trabajar Y eso es bueno o malo Hay gente que no tiene que trabajar A mí me llaman para trabajar Y me haces un Me haces una faena Te lo digo Ya hice el AMSE Lo que se podría Bueno, el tirio me da Y un poco igual Pero A la hora de recuperar Vale, tengo un rango criminal Tengo un rango criminal No puedo agarrar ¿Por la Terra me daría daño? No, no me da tampoco ¿Es verdad da daño? A ver A ver Es que claro No, no el 2020 no sé dónde quedó, pero quedó por ahí en la secreta no estaba como me dijisteis ha quedado en la escalera, vale, no pasó nada porque voy 8 horas de diferencia no sé, la verdad será el uso horario joder, la madre que me parió no sé, la madre que me parió no pues nada, hacer ese mother y rutita de la vergüenza gente poco más podemos hacer todavía hay esa chance de sale de pinchos en mother eso es verdad pero me pinchó y la sacó vaya hojazos tienes, gracias ya sale una R, ¿puede salir otra? no necesitaríamos spin down pero como no tengo spin down porque se desbloquea con queen se desbloquea pues el chaos puede joder las escaleras sí, yo creo que es un buen momento para dejar caos creo yo el daño está bien, pero las tiers, ¿qué pasa? bueno, claro, está la vela sí, tocará mother porque ya no llego a hacer un hash aunque sea por esa ruta con las R ahora que hace ruta vergüenza pero bueno, es menos vergüenza con dos R, claro no sé si salió mamá mega no sé si salió mamá mega no sé si salió mamá no sé si salió mamá Voy muy bien, Joaquín O sea, voy muy bien En ese try, recuerda que salió A ultra hard en Tres horas y pico y tal Ahora, en este try vamos exageradamente Bien Recomiendo no dormirse si no queréis perderos Las R's Y Pues con este van dos El otro y otros dos, creo que van cuatro Diría que van cuatro Voy a dejar ya el stopwatch, ¿no? Verdad Ancient recall y joder no sube nada que loco genesis podría ser otra r pero no me estoy igual aunque podríamos intentarlo a una mala si vio el msi hoy a una mala podríamos intentar mamamega y esto falta delirium y modera cron solamente genesis resete a la pulse y habrían nuevas erres había nueva era que vital por intentarlo pues podemos perder un poco de tiempo pero hay mucho objeto tocado bueno no sé si cuentan todos pero claro por intentarlo no perdemos demasiado total el dado pues es muy poderoso contra intenta isaac pero bueno bueno asbar pues llevo dos erres esta tarde así que va bastante bien aunque no hubo portal en delirium y habrá que hacer una rune extra pero bueno porque coño no está abierta la puerta me lo explicas que ha pasado con esas moscas tío que se han vuelto va tío en serio acaba de salir un puto ítem ahí hola o sea es lo más raro que me acaba de pasar encima sale el ítem ahí detrás las mocas esas están trolleando eh weis más capaz de errar eh cual y cual como que esas moscas habían dejado de ser aliadas y tal y claro al no ser al no tener los ítems al no tener el cebu y tal tío no sube el daño eh la madre que me parió igual cuando mate al boss obviamente gideon claro vale ahora si subió ya el daño por fin no agarrar nada de eso voy a tocar este tenemos cuchillo nos vamos no nos salió delirium cabo no 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 Ya podemos dejar Bueno, no quiero dejar sol Podemos dejar esto El sombrero son más lágrimas Sí, pero me obliga a no dejar Tractor Beam y tal Voy bien ahora Todo cerrado, pero claro, no toques Todo abierto, pero que no te salga una habitación con botones Me gustaría llevarme... eso sí Brújula me voy a llevar Así veo si hay sala de pinchos y puedo ir más o menos loco No, es verdadera por el mínimo Eso sí, tiene más sentido Que ya estoy absolutamente borracha Llevo forzando R esto el rato Buenas, Mateo Había Brim, no lo vi Esto es más bueno que Brim, ¿eh? Ahora mismo, no hay que cargarlo Solo tienes que reventar, ¿sabes? Es mejor esta build ahora En cuestión de rapidez es mejor esta build O sea... O sea... O sea... Eso no lo vas a hacer con Brim, ¿sabes? Vamos No hay sala de pinchos Me cago en todo Pues nada, gente Se viene... The Shame Root Si no lo impide Genesis Pero bueno Nada, golpecito preventivo No pasa nada No hay No, no hay No hay y y pues nada gente vergonza rute allá vamos a la ¡Suscríbete al canal!